Música No, eso no, eso fue una premia, eso fue una cosa. ¿Y qué tú vas a hacer con tu vida entonces, Jonathan? Porque ya van varias ocasiones. No, tratar de apartarme bien, hermanito, buscar un cambio en mi vida, ¿cómo es? ¿Un cambio? Sí. ¿Qué tú quieres hacer entonces? Yo voy a hacer un refugio para cualquiera para llevarme a portarme bien, portarme bien, claro. ¿Le hace falta entonces, refugiarte? Claro, yo me voy a pepear porque solo los fracasos que me han pasado, carros, robos, pilas y líos. Sí, sí, sí. ¿Y entonces, Jonathan? ¿Qué tú le tienes que decir a esa persona que tú entraste y le robaste ahí? Que me te perdonen, viejo, porque esto está como él, claro. ¿Que te perdonen? Claro, no me pasó lo mismo. ¿Te sientes repetido de verdad? Claro, viejo, eso es inmemorial, porque a uno no se sale de gracia. ¿Por qué que tú haces eso o qué? Por los vicios de la vida. Bueno. Sí, papá. ¿De dónde tú eres, Jonathan? Ya en el que vimos de Marquery. ¿De qué haces tú? Ya en la opinión. Bueno. ¿Y eso, y eso, qué te pasó en el país? Eso es un problema, que tú me caí, papá. ¿Usted cómo es? ¿Ya no vuelve a hacer más dosis? No, no. Ustedes me van a volver a ver aquí como estoy ahora. ¿Cómo, cómo? No me van a volver a ver así como estoy en caravanes, mamá. Y eso no pasa nada. Yo voy a comer allá. ¿En serio? Sí, de cero. ¿Va para o no hay crédito? Sí, me voy para allá, mi hijo. El anillo de la graduación, un reloj, un perfume, se llevó una bocina, dos cadenas, el guillo de la cadena, se llevó un par de plata, monedas, cosas así, unos voces de mi hermano, nos dimos cuenta en estos días cuando salió en la foto, lo que haya puesto, también una gorra de mi hermano, cosas así solamente. ¿Y a qué hora ocurrió el robo? Sucedió de la una a la tarde, más o menos. ¿No había nadie en la casa? No había nadie en la casa. Yo, justamente, iba bajando y él me pasó por el lado. Iba a caminar al trabajo. ¿Pero a dónde hacían lo que se robó? ¿Eh? ¿A cuánto hacían lo que se robó? El anillo, casi 40 mil pesos, en total, todo. En total, dime algo. Tú dices que él te pasó por el lado, entonces, ¿y dónde llevaba lo que te robó? No, porque todavía no se había metido. Él me pasó por el lado, para eso que esperó que yo me fuera y subió al apartamento. ¿Dónde está el apartamento? En la doctor Luis Baez, en Viantino. ¿Qué decir de la institución del orden de la policía? Que ha actuado correctamente, le dieron seguimiento, mi anillo apareció, aparecieron varias cosas. Estoy muy agradecida sumamente de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.